Quiero agradecerte mamá, haberme dado la vida, mirar mis sueños de niña, todo esto y mucho más. Quiero agradecerte mamá, cuidarme cuando enfermaba, pegada siempre en mi cama, yo te miraba a llorar. Sé que me vas a decir que eran tus obligaciones, pero tengo mis razones para no pensar así, aunque todo me lo has dado, lo mejor que me ha pasado es haber nacido de ti. Te quiero, te quiero, te quiero, no tengo con qué pagarte, haberme dado la vida y darme tu bendición. Gracias por darme cariño, por saber que es mi camino y darme todo tu amor. ¡Bravo! Quiero agradecerte mamá, ser esa mujer valiente que por amor a sus hijos no se ha rendido jamás. Recuerdo cuando era niño, yo te miraba a luchar al lado de mi papá. Mamá, 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 te quiero, te quiero, te quiero, no tengo con qué pagarte, haberme dado la vida y darme tu bendición. Gracias por darme cariño, por saber que es mi camino y darme todo tu amor. ¡Fuerte palta! ¡Fuerte palta!